seleccionar Genome y clic en continuar y ya con esto entonces empezó la instalación de Linux Debian, ok terminó la instalación de Linux Debian, dice instalación completada y damos continuar y ya tendríamos que arrancar o debe aparecer el menú group con las dos opciones Linux Debian y Windows 11, vamos a ver si aparecen, aquí está Linux Debian en la primera opción y Windows Boot Manager en la tercera opción, entonces voy a ingresar primero a Linux Debian, usuario y contraseña y aquí tenemos en configuración acerca de Linux Debian con sistema de ventanas Wayland, versión de Genome 3.38.5, Debian GNU Linux 11 Bullseye, perfecto voy a abrir una terminal de comandos para instalar sudo apt update, me imagino que está todo actualizado Observen que como no pusimos el password de root, aquí ya me acepta o directamente me acepta dar comandos con sudo, no me sale ninguna advertencia y voy a darle sudo apt install neofetch y aquí está entonces el resumen Debian GNU Linux 11 Bullseye en el computador HP ProBook 430 G3, un kernel 5.10.0-19 el entorno de escritorio es Genome 3.38 y se están utilizando 902 megas de RAM de f-h y un free-h vamos a hacer la actualización desde Linux Debian 11 hasta Linux Debian 12, que en este momento sería la versión testing Linux Debian 11 Linux Debian 11 aún es la versión estable Bullseye y vamos a pasarlo a Linux Debian 12 de nombre Bookworm aunque actualmente es la versión testing entonces para eso tengo que ahí se ve bien a ver vamos a instalar uno sencillo simple screen recorder para grabar la pantalla y aquí lo busco no me va a servir porque no tengo ok 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 voy a salir un momento de esta versión de Wayland cerrar sesión voy a ingresar nuevamente pero a la sección de Genome con X o RG y ahora sí voy a abrir simple screen recorder ok ok entonces voy a actualizar de Linux Debian 11 voy a instalar o voy a actualizar a Linux Debian 12 entonces para eso tengo que cd etc apt modificar el archivo sources.list este archivo sources.list observen que en todas las líneas tiene el nombre Bullseye que es el nombre de la versión actual de Linux Debian la versión Linux Debian 11 entonces para eso tengo que editar este archivo y en vez de Bullseye le debo poner Bookworm eso lo puedo hacer con sudo nano sources.list nano sería el editor de texto perfecto perfecto y entonces aquí le daríamos o modificamos esta palabra Bullseye por Bookworm aunque voy a salir un momento control x hay otro comando que hace exactamente lo mismo que sería sudo apt edit sources observen que aquí me dice que si voy a voy a hacer exactamente lo mismo editar el archivo sources.list aunque aquí me dice que si quiero hacerlo con nano o con BIM por defecto está la primera opción así que doy enter y en teoría estamos haciendo exactamente lo mismo aunque hay una pequeña diferencia como le di el el comando sudo apt edit sources si cometo algún error al editar este archivo por ejemplo poner aquí algo de basura y aquí le doy control o y salgo con control x observen que aquí al darle este comando me sale esto que la línea 5 está mal formada o que no es una línea de una fuente de sources.list entonces tengo que volver a ingresar y editarla borro esta línea y ahora sí entonces en vez de Bullseye voy a poner Bookworm y aquí pongo Bookworm y estas dos últimas líneas por el momento no se necesitan es decir cuando ya Bookworm esté en la versión o sea la versión estable tendría que agregar estas dos dos líneas de abajo pero actualmente Bookworm está en la versión testing así que por ahora estas líneas las dejo como comentarios perfecto entonces ya tenemos las cuatro líneas que necesito del archivo sources.list apuntando a la versión de Linux Debian 12 la versión Linux Debian Testing en este momento de nombre Bookworm aquí le doy control o y luego le doy un control x para salir y ahora sí ya me dice que el fichero etc apt sources.list cambió y debo ejecutar sudo apt update y aquí me dice que podemos dar apt list menos menos upgradable para ver los archivos que podemos actualizar y van a ser todos lo importante cuando dimos el comando sudo apt update es que todo todo tiene que apuntar a los repositorios de Bookworm y aquí está correcto entonces para hacer nuestra actualización o el upgrade le daríamos sudo apt full upgrade y enter ok y este es el resumen de los cambios con todo lo que se va a actualizar desde linux debian 11 a linux debian 12 nos movemos por este archivo con las flechas arriba y abajo o con el espacio y al final del archivo damos q para salir de este archivo de información y va a continuar con la instalación o con la actualización desde linux debian 11 a linux debian 12 aquí le podemos decir que sí que se reinicien todos los servicios sin preguntar ok ya terminó la actualización por supuesto que aparecen demasiados warning porque faltan instalar muchos mucho firmware porque tengo la versión main de linux debian cuando le actualice o cuando le configure las versiones contrip y non free ya podré instalarle el firmware por ejemplo para configurar el wifi ahora si yo doy nuevamente neo fetch observen que aquí ya ahora aparece devian gn linux bookworm slash set aunque aún seguimos con el kernel 5.10 tenemos que reiniciar el sistema para que tomemos el nuevo kernel y aquí por ejemplo ya dice gnome 43.1 perfecto entonces voy a dar un aquí voy a dar exit pausamos la grabación damos guardar la grabación salimos y voy a reiniciar mi sistema para tomar el nuevo kernel aquí tiene que aparecer nuevamente el grupo perfecto aquí tenemos el grupo observen que aquí abajo por ejemplo sigue diciendo que es linux debian 11 es decir está con todas las gráficas de linux debian 11 aún no se han actualizado a debian 12 aunque aquí en el grupo ya no me aparece para ingresar a windows 11 ok vamos a arreglar eso también ok aquí tenemos ya gnome 43 observen que este ya sería el menú de gnome 43 versión de gnome 43.1 y estamos nuevamente con Wayland y vamos a abrir un terminal neofetch aquí tenemos entonces un kernel 6.0 gnome 43 como entorno de escritorio perfecto un exit voy a ingresar nuevamente salir cerrarse voy a ingresar nuevamente a genome pero con x o r g para poder grabar con simple screen recorder estén no que lo que Ok, entonces lo que me queda pendiente sería actualizar el group para que vuelva otra vez a reconocer a Windows sudo update group Ok, aquí reconoce a Linux Debian pero dice que el OSProver está deshabilitado group disable OSProver así que tengo que habilitarlo nuevamente tendría que ir cd etc defaults clear un ls y tengo que modificar este archivo group entonces doy sudo nano group ok y aquí agrego una línea habilitar OSProver y esta línea va a decir group disable 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 OSProver igual false en minúscula group disable OSProver le damos ctrl o ctrl x y vuelvo a dar sudo upgrade group update ya se me olvidó el comando sudo update group perfecto aquí ya dice que se va a ejecutar OSProver y que encontró windows ok y con eso entonces terminamos la instalación vamos a guardar la grabación y vamos a reiniciar y a verificar que podemos ingresar también a windows 11 y con esto entonces terminamos la configuración dual boot o la instalación completa de windows 11 junto a devian 11 que lo actualizamos también a devian 12 aquí estamos ingresando a windows vamos a ver si funciona y me imagino que como acabamos de hacer la instalación de windows 11 va a empezar a actualizarse ok aquí seguimos excelente actualizaciones ok esto va a llevar un buen tiempo listo y con esto terminamos entonces la instalación de windows 11 junto a linux devian 11 actualizado a linux devian 12 selanar infinity ok es Si tengo que ver otra